Dale, 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 dale despacito, esta es la parranda de los muchachitos. Dale, 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 dale despacito, esta es la parranda de los muchachitos. Toca la tambora, dale con cariño, esta es la parranda de todos los niños. Toca la tambora, dale con cariño, esta es la parranda de todos los niños. Dale, 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 dale despacito, esta es la parranda de los muchachitos. Dale, 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 dale despacito, esta es la parranda de los muchachitos. Cantemos muchachos con mucho valor, para todos los niños, ahí va nuestro amor. Cantemos muchachos con mucho valor, para todos los niños, ahí va nuestro amor. Dale, 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 dale despacito, esta es la parranda de los muchachitos. Dale, 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 dale despacito, esta es la parranda de los muchachitos. Parranda sabrosa con mucha dulzura, esta es la parranda que lleva ternura. Parranda sabrosa con mucha dulzura, esta es la parranda que lleva ternura. Dale, 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 dale despacito, esta es la parranda de los muchachitos. Dale, 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 dale despacito, esta es la parranda de los muchachitos. Dale, 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 dale despacito, esta es la parranda de los muchachitos. Dale, 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 dale despacito, esta es la parranda de los muchachitos. Dale, 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 nosotros nos vamos, y el año que viene por aquí pasamos. Dale, 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 dale despacito, esta es la parranda de los muchachitos.